Capítulo 5 Casandra llegó a la escuela con un bulto bajo el brazo y lo puso en el piso junto a su escritorio. Por primera vez no habló con nadie durante la clase. Jorge le hacía señas desde el otro lado del salón preguntándole qué era, pero Casandra no contestó. Quería esperar al momento adecuado para mostrarle la sorpresa. Los niños solo podían ver una caja cubierta con una tela. Isabel también estaba intrigada. No decía nada, pero sus ojos se abrían curiosos. Incluso las otras niñas volteaban a mirar la caja de vez en cuando y trataban de asomarse al interior. A la hora del recreo, Casandra, Isabel y Jorge salieron juntos al patio. ¿Qué es, Casandra? Preguntó Isabel en voz baja. La caja seguía cubierta. Sabía que sus amigos se morían de curiosidad, así que con mucho dramatismo comenzó a destaparla. Les presento, dijo Casandra, deslizando la tela blanca lentamente hasta descubrir la caja por completo. ¡A tu vías! Era una pequeña pecera de plástico y dentro había un bicho anaranjado que se movía inquieto. Un cangrejo, exclamó Jorge. ¿Y si es el cangrejo que se metió a tu casa y apareció debajo de tu almohada? Preguntó Isabel. Casandra sonrió. Le dio gusto saber que Isabel si él le había escuchado sus historias. Poco a poco se fueron acercando más niños. Casandra secuató vías de su pecera y lo colocó suavemente sobre su mano. Sabía cómo tocarlo para que no se asustara y la pellizcara con sus tenazas. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó una niña más grande de otro salón. Casandra no sabía ni cómo se llamaba. Lo traje de San Pancho, donde vivía antes. Todos los niños querían saber cómo era San Pancho. Incluso las niñas presumidas de pelo lacio escucharon atentas. Sofía y Lorena la miraban con curiosidad. Ese día, por primera vez, Casandra dejó de sentirse la niña rara de pelo chino. Estaba rara de niños y niñas que querían escucharla. Y supo que tenía algo interesante que contar.